...espectacular, espectacular, lo que es la tecnología, qué grande que es Antel, qué grande que es Antel, bien. Acá lo tenemos ahí en pantalla al senador José Carlos Maía para conversar un poco sobre diversos temas que tienen que ver con la actualidad política, tuvo una participación muy importante en materia presupuestal, en la elaboración del presupuesto, en el tratamiento del presupuesto y la rendición de cuentas. Un detalle no menor que a mí me hizo llamarlo fue que dijo en sala que él enviaba a sus hijos a la educación pública, cosa que me pareció fantástico y que rompe a veces con ese discurso fascinongo que se hace, todos los políticos mandan a los hijos a la educación privada, no señor, lo quería destacar porque lo escuché en una de las sesiones, me tomo el trabajo de escucharlo. ¿Cómo le va don senador, cómo anda? Bien, bien, gracias por la oportunidad. Me parece, a ver, yo en este caso siempre fue una opción. En mi caso, mi familia, mis hermanas y yo, ellas han tenido educación privada y pública. Yo siempre fui formado en educación pública, en la Escuela Artigas de las Piedras, la Escuela 106, después en el Liceo Manuel Rosé, y después mis carreras, digamos, mi carrera terciaria fue también en el IPA, en Montevideo. Por lo tanto, opté por una cuestión de defensa de la laicidad como concepto de lo que es lo que yo entiendo que es la escuela varelliana, la educación pública uruguaya, y tomé esa opción. Respeto que otros hagan otra, vamos a entendernos, ¿no? Pero yo creo que, digamos, me parecía lo mejor. La escuela o lo público te da calle, por decirte de alguna manera. Te da el contacto con otros que no son, no conviven en tu espacio, desde el punto de vista sociológico, demás, y te enriqueces de un lado distinto. Uno puede saber mucho de tal o cual asignatura, de tal o cual conocimiento, pero la vida es un poquito más amplia que eso. Son otros valores, otras vivencias, y creo que la escuela pública hace eso, y me gustaría, añoro, que la educación pública tenga esa amplitud que tiene que tener la educación en general. Esto es, que sea, digamos, policlasista, por llamarlo de alguna manera, aunque no me como lo que fue el pasado, en el sentido que a veces pensamos que en el pasado estaba el obrero, el hijo del obrero, al lado del hijo del patrón, lo cual es cierto, pero era una escuela o un liceo en el que concurrían pocos. Había mucha gente afuera del sistema. Y como estaban afuera del sistema, nada, el mercado de trabajo de la época te salvaba, pero ahora eso no sucede, ya no es así. Tal cual. Bueno, ¿cómo le resultó la rendición de cuentas? Usted hizo algún hincapié en los temas educativos, justamente, ¿no? Bueno, a ver, en general me pareció una rendición de cuentas muy desordenada, quizá la más desprolija de que yo tengo memoria. Usted imagínese que estamos hablando de cerca de 700 artículos en una rendición de cuentas, que era la última que tenía este gobierno para poder intentar, aunque sea parcialmente cumplir con aquello que se había comprometido en la campaña electoral. Y eso no sucedió. Al contrario, se consolidó un modelo que estaba planificado, desde que asumió el presidente de la calle Pou, con pandemia o sin pandemia. Es decir, la pandemia fue una circunstancia compleja, muy dura, que atravesó el mundo y, por supuesto, también Uruguay, pero el modelo era preconcebido a ese hecho. ¿Y en qué consistió el modelo? Bueno, consistió en tener una reducción del espacio político, perdón, del espacio del Estado, es decir, achicar el Estado, el recorte, el recorte del 15% del inicio de todo el periodo, al mismo tiempo un ajuste fiscal, aumentando dos puntos el IVA para todos los consumos hechos con tarjetas electrónicas, que son una enorme cantidad y cada vez son más en Uruguay, la forma de pagar en forma electrónica. Y al final, que es lo que se vio en esta rendición de cuentas, que no es nada nuevo tampoco, ¿no? Aflojar las hinchas. Esto es que hasta el año 24 se abra el espacio de gastos, que haya más recursos y que ingrese gente al Estado a dedo. Aquello del Estado austero, era un verso como tantos, y aquí son las cosas. Vamos a tener un Estado que va a tener más o menos la misma cantidad de funcionarios que tenía antes de empezar el 2019, con la diferencia que, en este caso, la prioridad fue meter la gente a dedo y no en áreas estratégicas que se hacían por concurso, como era en la época del Frente Amplio, donde la enorme mayoría de los que entraron fueron policías, maestros, profesores, enfermeros y médicos. Bueno, ahora el criterio es otro, es un criterio político partidario, hecho a la vieja usanza de los partidos tradicionales. Tal cual, tal cual. En materia de educación, ¿no cumplieron o cumplieron con las metas que se habían propuesto en el compromiso que firmaron toda la coalición, o en el que se había propuesto el gobierno al asumir? No, no asumieron nada, mejor dicho, a ver, ellos prometieron, durante la campaña electoral, ubicaron como uno de los peores aspectos del Uruguay la situación de la educación. Es más, el presidente de la calle Pau no se cansó de decirlo, incluso durante este mandato. Pero los datos de la realidad, los datos de su propio gobierno, nos indican que, sencillamente, esto fue así. Ellos asumieron, mediante la LUC, hicieron un nuevo diseño institucional, eliminando la participación de los docentes, como si eso sea un factor de problema para la educación. Y hecho eso, recortaron en cerca de 200 millones de dólares a lo largo del periodo la inversión en educación, y eso se traduce que en las escuelas de su departamento o del mío tengamos más cantidad de estudiantes por aula, antes había menos para atender al profesor o a la maestra, ahora hay más, que haya menos horas y que la cuestión de la calidad educativa haya bajado. Haya bajado eso y bajó también los estándares de promoción, porque es como si vos tenés un arco que mide 7 metros y medio y lo llevas a 14. Y sí, capaz que en 14 metros embocás más veces y hace gol, o hace goles. Y esto es igual. ¿Qué hicieron? En vez de repetir con 3 bajas, como pasaba antes, vas a repetir con 6 o más. Por lo tanto, es obvio que pueden promover más gente, pero a costo no de un mejor aprendizaje, sino de flexibilizar la forma de pasaje de grado. Bueno, eso es lo que pasó. Pero además hay un dato objetivo de la realidad, que es el informe que hace INED. El INED, para que la gente tenga claro, es el informe que hace la institución nacional de evaluación educativa, que es un informe técnico, institución que se creó bajo los gobiernos del Frente Amplio, y que cada dos años tiene que decir cómo está el estado de la educación. Bueno, se hizo en 2018, no se hizo en el año 20 por la pandemia, y era claro que no se tenía que hacer, se hace en 2022. ¿Qué dice eso de 2022? Bueno, algo muy sencillo. Dice que, en aprendizajes, en deserción, en repetición, en seguridad, en materia de, digamos, de convivencia en los liceos y utus del país a nivel de tercer año, estamos en todos esos indicadores peor en 2022 que en 2018. Pero eso no lo dice alguien del Frente Amplio, lo dice la medición que hace el INED, que es administrado por este gobierno sobre los primeros años de este gobierno. Por lo tanto, el estado de la educación es peor que cuando asumió el Frente Amplio en recursos, en calidad de la educación, y además, en el caso de la transformación educativa, es, digamos, viru-viru. ¿Por qué? Porque sencillamente es una forma de hacer propaganda, es un eslogan que, por ahora, no podés juzgar siquiera los cambios propuestos. Podés decir, está muy mal que se hagan sin la participación de los directamente involucrados en cuanto al menos su opinión. Porque de 250 ATD, que son las asambleas técnico-docentes, donde hay agremiados y no agremiados, es decir, hay profesores y punto. Sean del partido que sean y estén en los sindicatos o no estén. Bueno, de 250, 248 y le dijeron esto está mal. Eso es increíble. Sin embargo, siguen de largo. Yo tengo la sensación que, sobre todo, este último año, el presidente del CODICEN lo que ha hecho es lo que está por concretar, utilizar la propaganda de la ANEP con cosas de gestiones anteriores y con eslóganes para ser candidato a la presidencia. Pero transformación educativa no hubo. No, ni en el área educativa ni en el área de las obras, porque también en materia de obras han construido bastante menos de lo que se esperaba. Yendo a lo que ha pasado últimamente en el Senado, está planteada la interpelación al final por parte del Frente Amplio a pesar de que al ministro del Interior Luis Alberto Geber, a pesar de que desde la bancada oficialista se habló de una convocatoria a comisión. Mire, al ministro Geber, el presidente de la República cada día le cuesta más mantenernos el cargo. Y no solo por el tema de la gestión en cuanto a los elementos de la seguridad pública que, bueno, todos sabemos que es una muy mala gestión desde ese lado y pronto. Estamos hablando de que el costo político como se dice en la jerga de periodística y que la gente conoce es cada vez más alto. Pero hay cosas que lo demuestran con elementos claros. Doy un ejemplo. Cuando nosotros expulsamos al senador del Partido Nacional o ex senador del Partido Nacional Gustavo Penades inmediatamente después el Frente Amplio dijo, bueno, por todo lo que pasó y que señaló la propia fiscal de la actitud del ministro que fue a respaldar al denunciado y denostó a los denunciantes que estuvo, digamos, su gente de sus jerarcas apoyando al acusado y demás, no daba garantías y no da garantías. Entonces planteamos que el Senado le pidiera la renuncia al presidente o quisiera renunciar al ministro Heber. Bueno, cuando se dio esa circunstancia pedimos explicaciones a los parlamentarios del gobierno, a todos, de por qué tenía que seguir en el cargo Heber. Y yo le comento que salvo su suplente, salvo él, no habló absolutamente nadie. Es decir, de todos los colorados que suelen hablar defendiendo a los blancos, de todos los cabildantes y de todos los blancos, solo habló su suplente, el senador Rodrigo Blas, nadie defendió Heber. Entonces ahora se hizo una movida que es el martes que viene, que es la comisión general, que el Frente Amplio se la votó, la pidió la coalición para que viniera el parlamento a informar el ministro y nosotros lo que entendemos es que informar siempre es necesario, pero el problema que hay es que no hay, digamos, que tiene que cesar, que no tiene que estar más tiempo porque, bueno, todo lo que se ha hecho hasta ahora han sido un cúmulo de errores, un cúmulo de dilates en la gestión, empezando por el tema de Marcet, siguiendo por el tema de Azteciano y todo este capítulo en torno al caso Penadez, son elementos que demuestran que no hay condiciones para que el ministro siga en su cargo. Si sigue en su cargo, bueno, obviamente, como todo esto, es responsabilidad del presidente de la República, del gobierno y de los partidos que componen el gobierno, es decir, la responsabilidad del cabildo abierto, del Partido Colorado y del Partido Nacional. cuando se cuestiona al ministro Heber, sobre todo por este último episodio del caso de este seguimiento que se hizo a los senadores del Frente Amplio, Charles Carrera y Mario Vergara, aparece una estructura paralela de investigación dentro del Ministerio del Interior. ¿Qué sensación le deja a usted? ¿Coincide con lo que dijo el presidente del Frente Amplio que podemos estar todos medio vigilados? ¿Qué opinión le merece? Bueno, eso sí es posible. Yo creo que lo que te da es la sensación de cierto grado de, digamos, no sé si la palabra es impunidad, ¿no? Porque no encuentro el adjetivo exacto, pero me genera un problema de que puede pasar cualquier cosa y ese es el punto. creo que lo que transmite es falta de garantías y que las cosas se salieron de su curso. Acá tiene que transmitirse para todo el país garantías. Yo puedo tener discrepancias en cuanto a la gestión de tal o cual ministro y eso siempre es opinable. A lo largo es la gente la que determina las cosas en nuestro, en la vida política, ¿no? ahora, desde el punto de vista de garantías, está bravo porque usted imagínese que está hablando de, por ejemplo, de la entrega de un pasaporte a un narcotraficante pesado. Hay quien sacan a un funcionario, digamos, no jerárquico por allá de la identificación civil. No asume responsabilidad política. Viene el caso Azteciano. Todos los que están en el entorno de investigaciones y demás, no solo no los sacan sino que los promueven y no pasa nada. Y ahora de vuelta a otro lío y no pasa nada. La sensación que te da es que hagan lo que hagan. Pasa lo que pasa, no les importa nada, siguen de largo. Entonces, la forma de ser casi impune es decir, bueno, yo sigo, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no asumo, no asumo, no asumo, trato de naturalizar todas estas cosas como si fueran cosas que pasan, bueno, son circunstancias, bueno, yo no la comparto, no la comparte del Frente Amplio y por lo tanto es que nosotros, es por la razón por la cual nosotros, más allá de esta Comisión General, vamos a ir a interpelación del Ministro. Pidiendo la renuncia, ¿no? Van a insistir con la renuncia. Sí, claro. Sí, claro. ¿Estaban preparados, senador? Porque cuando se hizo el periodo electoral se hablaba de que era una coalición para sacar al Frente Amplio el gobierno, pero que estaban preparados para gobernar. ¿Usted, cuál es su opinión? ¿Los hechos demuestran que estaban preparados para gobernar o ha terminado siendo un gobierno de improvisación? Mire, estaban preparados para ganarles al Frente porque, bueno, el Frente cometió muchos errores en su último periodo gobierno, en fin, hubo problemas de distinta índole que nosotros hicimos nuestra propia autocrítica pública como Frente Amplistas, incluso pasó eso por un congreso, pero lo que quedó claro es que estaban preparados para eso, pero no para gobernar. Yo tengo la convicción que no tienen cuadros suficientes para gobernar. No quiere decir que no haya gente capaz en el gobierno, yo no digo que todos ellos sean personas que no tengan capacidad para gobernar, por supuesto hay gente capaz, pero si tú mirás la línea general, le faltaron cuadros de gobierno, es decir, han tenido dificultades en aplicación de políticas públicas muy claras. Yo le decía, anunciaron, por ejemplo, en el propio gobierno mil millones de dólares para invertir en ensañamiento. Después eran 300 y ahora resulta que están empezando a hacer algunas licitaciones para hacer en algún pueblo del interior cosas que se veía y se hacía y era mañana. Con respecto a política exterior dijeron que venían con todo por el puente de Montecaseros que iban a tener un TLC dicho, digamos, al lado, a la vuelta de la esquina con los chinos que iban a abrir el país al mundo y lo único que hubo fue una especie de puesta en escena del presidente que se peleó con el presidente de Argentina, que el presidente no le dio bolilla de nada, en fin, en el sentido del brasileño Bolsonaro y son todas cosas que vos ves que muestran muchos grados de improvisación y además hubo también focos de corrupción sin duda, el caso Estesiano, el caso Marcet y otros tantos más. ¿El Frente Amplio está preparado o se está preparando para poder asumir una nueva administración si gana la elección, senador? Sí, claro. Primero, tenemos compañeras y compañeros con mucha experiencia en gobierno en distintas áreas. Estamos preparando a su vez el programa. El programa se presentó en el interior el 3 de agosto de este año. Básicamente está ahora recorriendo el país el debate para construir un nuevo programa de gobierno que, bueno, lo que busca es no repetir exactamente lo que sucedió en un gobierno del Frente Amplio porque vamos a encontrar un Uruguay mucho más complicado, un Uruguay mucho más complicado desde el punto de vista económico, mucho más complicado desde el punto de vista de su integración social, de su inserción en el mundo, de la calidad de la educación, de la cantidad de empleados puestos a dedo que hay. vamos a tener un Uruguay más complejo, por lo tanto hay que tener capacidad de poder desafiar el presente y fijar nuevos horizontes, es decir, generar nuevas utopías, generar capacidades distintas y apostar por un Uruguay integrado. Yo le doy un ejemplo, en materia de trabajo, el gobierno de Tabaré Vázquez le dejó UPM en marcha a este gobierno y UPM podrá tener problemas desde el punto de vista de controversia, me refiero yo, aspectos ambientales, algunos sostendrán una cosa, otros otra, incluso las condiciones de la inversión, pero lo que es claro que se generó durante estos cuatro años empleo con el ferrocarril y empleo con la construcción de la de la pastera y va a haber empleo en la zona de esa del interior donde está enclavada cuando funcione en menor cantidad, pero va a haber. La pregunta es cuál es la inversión o las inversiones que deja este gobierno para el interior y para el país para hacer fuerte el Uruguay que nosotros aspiramos y con trabajo y con integración. No hay ninguna, no hay ninguna marcha. De los 40.000 empleos que se crearon, ¿saben cuántos son los de las jornales solidarios? ¿Cuántos? 12.000. Los 12.000 son específicamente 10.000 pesos en la mano. Entonces, yo tengo mucha preocupación del Uruguay que va a dejar este gobierno. Senador, ¿alguna cosa que quiera agregar que me haya olvidado de preguntar este periodista se haya olvidado de preguntar? Dele con fe nomás porque acá no tenemos mucho problema de tiempo. Dele con fe. No, básicamente para mí la respuesta es integral. estamos trabajando para que el Frente Amplio en nuestro caso sea una opción de gobierno real, que tengamos unas fuertes posibilidades de ganar las elecciones nacionales, de intentar hacerlo con mayoría parlamentaria, de tener espacios políticos fuertes. En nuestro caso estamos construyendo convocatoria sereñista con compañeros de Fuerza Renovadora, del Partido Demócrata Cristiano, de Asamblea de Uruguay, Tuvo un cruce ahí con un senador del Partido Nacional por el tema de Sereñi, ¿no? El otro día. Sí, sí, ayer. Lo que pasa es que, bueno, a veces hablan para generar eso, polémica, pero hay algunas cosas que no se dejan pasar, ¿no? Además, le salió el cruce, me parece. A ver, me pareció que tenía que poner, como se dice, puntos sobre las ideas, es decir, el sereñismo es una identidad primero del país en cuanto a un hombre que trasciende fronteras políticas, eso sin duda. Ahora, también es cierto que Sereñi es una identidad frenteamplista y yo no digo que el sereñismo esté exclusivamente en convocatoria sereñista, que es el espacio que estamos construyendo, obviamente lo trasciende, pero no está fuera del frente, eso seguro, y me parece que la comparación que lo que se dijo fue un disparate y para nosotros el sereñismo es una manera de mirar desde la izquierda al mundo, a la región y al Uruguay, y creo que la conducta política de quienes somos de Asamblea Uruguay, Fuerza Renovadora, PDC y demás, han estado muy cercanas a Sereñi cuando él estaba con nosotros y luego ha sido consistente con la prédica del general Sereñi, por eso creo que la construcción de este espacio es muy importante para el Frente Amplio. Una última pregunta, consulta, las encuestas dan al Frente Amplio por encima de la coalición, sin embargo, la imagen del presidente es bastante alta, ¿cree que eso compite o afecta en algo las posibilidades del Frente Amplio? Son cosas distintas, porque el presidente no es candidato, el Partido Nacional va a tener otros candidatos, Cabildo Abierto tiene un candidato que es Manini, el Partido Colorado está viendo, son cosas distintas, yo creo que lo que la gente va a elegir es un presidente nuevo y en el caso del Frente Amplio tiene para elegir entre Yamandú Orsi, Carolina Cose, Mario Vergara, Andrés Lima, es decir, tiene opciones bastante amplias, el Partido Nacional, el Partido Colorado y el espacio de Cabildo Abierto tienen unas candidaturas muy cerradas a la derecha, muy conservadoras, muy parecidas entre sí y bueno, que el presidente de la calle Pou, si bien me lo imagino que quiere que gane su partido y su coalición, me parece que él va a estar preservándose a sí mismo para competir más adelante en otro ciclo electoral. Senador José Carlos Maía, muchísimas gracias por su tiempo en esta mañana de viernes, muchísimas gracias por su participación. A ver cuándo lo tenemos por acá, por el departamento de Colonia. en cualquier momento, la idea que tenía era ir incluso este sábado que viene por la zona de Juan de Acase, teníamos previsto la inauguración de un local de convocatoria, el primero del interior, pero bueno, vamos a ver si se concreta porque las agendas a veces son medio como Jumanji, te cambian de lugar, pero yo aspiro a que esto se concrete y el sábado estar por allá. Muchísimas gracias senador por su participación, es muy amable. Gracias a ustedes, fuerte abrazo a toda la audiencia. Bien, de esta forma entonces hablábamos con el senador José Carlos Maía en la mañana de hoy hablando de lo que, bueno, de la coyuntura política nacional, lo que se ocurría en el Senado y la visión del espacio.